Y el Ministerio de Defensa anuncia que indemnizará a los padres de familia del premilitar que falleció la semana pasada durante los actos del 6 de agosto. Desde el Ministerio de Defensa se tiene previsto indemnizar económicamente a los padres del premilitar Alejandro Canepa, quien falleció cuando asistió a los actos del 6 de agosto en Trinidad. Vamos a hablar con ellos de la posibilidad de un resarcimiento dándole el mismo trato que se le da a un concrito del servicio regular. Las primeras investigaciones determinaron que el joven de 17 años sufrió la picadura del insecto, provocándole la fiebre que derivó en la muerte del premilitar. Todo apunta de acuerdo al informe forense que fue por una elevación subida de la temperatura, posiblemente debido a la picada de un insecto en el veni, para descartar cualquier tipo de susceptibilidad de que hubiera abuso o un trabajo excesivo.